Sabemos dónde está la Tierra, Capitán. Elija a 20 personas de la Estrella Polar para que se queden en el edificio. Es un secreto peligroso. Dijo que era el hijo de De la Cuadra y nadie le hizo una pregunta. ¿Lo has pensado mejor? Entonces Julián ha sido emitido. El barco... Me estás ablandando, Mamboa. Muy pronto... ¿Quién coño eres? Nueva temporada en Antena 3.